Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Kazuya y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y en el día de hoy tenemos por fin los eventos de esta semana de Naruto Online. Aquí vemos como primera novedad que tenemos un nuevo evento, en este caso la Arena del Mundo Sabio, del cual no os preocupéis que este sábado, porque son los sábados cuando se produce este evento, tendréis vídeo de un gameplay sencillito de cómo funciona el evento. Dicho esto, nos vamos directamente a lo que son los puntos candentes de esta semana, del cual tenemos el comercio del manekineco. Bueno, ha traído bastante controversia cuando salieron los eventos publicados, del cual por 100 fragmentos de Liruzen Salutobi tenemos que gastarnos alrededor de 30.000 cupones o lingotes. No es un buen manekineco, eso es cierto, básicamente porque aunque Liruzen sí es un buen ninja y es uno que va a hacer falta para la habilidad del Minato Edo, su precio es demasiado caro. Entonces, la cuestión esta, que también nos dan fragmentos de Kiba Primavera, no es muy bueno, la verdad, pero bueno, es el Neko que nos ha tocado este mes, así que pasamos al siguiente, que son los 7 días de celebración, en el cual hay la parte de reembolso de recarga, en la que nos irán dando fragmentos de Shisui Kimono. Y luego tenemos la parte para los Free, que en el día 1 tenemos el asalto de bastar instancias, en el cual nos darán cupones. Vemos aquí que a las 10 instancias nos dan un fragmento de Terumi Bikiri, y sobre todo los jengibres, que la parte interesante de los jengibres que podemos conseguir en este evento, tenemos aquí como opción para canjear por primera vez a Gamariki, así que es una buena oportunidad para ir consiguiendo fragmentos poco a poco de este animal que va muy bien. Tenemos por aquí el Neko, tenemos materiales de conjuro, bueno, suele ser bastante básico, también tenemos a Meiterumi, Bikini, y sobre todo al cuarto Rikage, que suele ser el más caro de todos, sin lugar a dudas. Nos vamos al siguiente, que es la Gran Ruleta, bueno, básicamente tenemos que hacer lo que son los eventos que tenemos aquí, instancias de drama, instancias de élite, prosperidad, todo esto nos irán dando llaves, en la cual vamos a poder canjear esta ruleta, y por primera vez tenemos lo que son los fragmentos de el Naruto Ronin. Seguramente su ratio será muy pequeño, será muy difícil de conseguir estos fragmentos, pero al menos ya nos brindan la posibilidad de conseguirlos. Tenemos también el reembolso de espíritu animal, bueno, es una buena oportunidad para gastar estos rollos, vemos que en principio nos da los rollos y selección de espíritu animal raro, bueno, aquí tenemos la posibilidad de conseguir básicamente fragmentos de el Cangrejo o del Kirin, así que es una buena oportunidad para gastar en el reembolso animal, la verdad. Tenemos ya el incentivo de tareas también, en el cual hay que recordar, a través de una cuenta secundaria de un amigo que nos envíe las tareas para conseguir el máximo de puntos, y con esos puntos vamos a poder canjear estos premios que tenemos aquí, en esta vemos a Tsunade, bueno, son estar ya la mayoría de las veces. Tenemos también al tiburón, Danzo Izanagi, tenemos a Kakashi Anbu, que en este caso nos sale aquí porque ya está habilitado su breakthrough, rocas esotéricas y el cangrejo, a ver, sinceramente como primeras opciones me iría por el tiburón o danzo, porque sabemos que el Asuna de Hokage es el ninja posiblemente más caro del juego en cuanto a puntos, y bueno, quien quiera el breakthrough del Kakashi Anbu, pues que vaya a por él, pero principalmente sería el tiburón y el danzo Izanagi. Vemos también que tenemos reembolso de sellado, y en esta ocasión vamos a echar un vistazo si nos deja, vale, que la otra vez este evento venía a bug, no daba los rollos de sellado, pero bueno, vemos que esta vez sí vienen marcados, 30 y 7, si no recuerdo mal, correcto, son los 37, vemos que también dan cupones de entrenamiento que antes no los daban, a partir de los 150 y un fragmento de Hashirama Edo, que también es un ninja necesario para la habilidad de Minato Edo. Tenemos también la oferta diaria, yo no suelo recomendar gastar en estas zonas, pero bueno, porque las ofertas tampoco es que sean nada del otro mundo. Vamos a ver qué tenemos por aquí, tenemos cuestiones de poder, rollos de vínculo, en cuanto a ninjas, bueno, tenemos aquí, vemos fragmentos del Hidan, imitación de sangre, Roshi Edo, Eidara Edo, bueno, para poder conseguir los ninjas, en principio van bastante bien, así que Magatamas, las llaves suelen ser las de siempre, tened en cuenta que tenéis aquí los vales de descuento, en el cual podéis reducir más el precio de esto, pero son muy difíciles de conseguir estos vales, principalmente porque es cashier, así que no tenemos mucha opción aquí. Nos vamos al evento de pesca, en este caso, bueno, ya sabéis, devastando instancias, tanto de trama como de elite, nos irán dando redes, también tenemos la posibilidad de que nos den las redes al tirar en los rollos de sellado, en la cual podremos canjear los premios que tenemos aquí, que en este caso nos sale Chiriku, Sakura Uniforme, Iruka, Campanas, los cupones de entrenamiento y los rompes ellos. Bueno, en esta ocasión, bueno, salvo que queramos subir estrellas en algún ninja, por ejemplo, en la Sakura Uniforme tenemos su Breakthrough, así que es una manera de ir consiguiendo fragmentos, pero principalmente me iría por lo de poder, lo que son los cupones de entrenamiento, las campanas, o en este caso, los rompes ellos. Aquí no habría mucha más elección que escoger, salvo que alguno quiera acabar de completar el Breakthrough de Iruka. Bueno, tenemos muy poquitas opciones aquí. Y bien, nos vamos aquí al reclutamiento limitado, del cual vamos a hacer la tirada gratis. Vemos que me ha tocado un fragmento de Kakuzu Rencor de Tierra. Este es un buen evento para ir consiguiendo fragmentos de Kakuzu. Y la parte positiva que tiene este evento es que los que ya tenemos reclutado este ninja, si nos vamos aquí por ir haciendo arenas y victorias en arena, mejor dicho, conseguiremos estos premios. Recordar que no hace falta tenerlo en la formación, con el simple hecho de tenerlo reclutado, por hacer las victorias en arena, ya nos darían estos premios. Y bien, aquí en principio ya habríamos acabado esta primera parte. Tenemos también aquí lo que es el poder del 9 colas, el cofre Piyu. Bueno, básicamente tenemos la tirada aquí diaria. Mira, he acertado a la primera los colas. Se suelen dar en torno a los 700 puntos, más o menos, si no recuerdo mal. Completando todo, ¿vale? Entonces la cuestión sería qué es lo que tenemos para canjear aquí. Bien, tendríamos las campanas dobles, luego el ristro de campanas, tenemos un rollo de relámpago, la moda de Yaki Yako, que sale bastante seguido, la verdad, podrían cambiarlo un poquito. Tenemos a Yajiko, y tenemos a Maito Dai. Bien, aquí las únicas opciones, básicamente serían las campanas, y a quien le falte la moda, la moda. O sea, no tenemos más opciones que estas. Y por último, nos vamos al último evento que tenemos aquí ya, el gran árbol de con hoja. Bueno, ya sabéis cómo funciona. Tenéis que hacer instancias, supervivencia, y arena, dos de cada como mínimo. Con eso conseguiréis las seis gotas gratuitas, diarias, que podéis conseguir al día, o comprarlas directamente. Tened en cuenta que iréis consiguiendo aquí los previos que tenéis en el árbol, e iréis subiendo el nivel a medida que completéis el nivel máximo de gotas por nivel para canjear. Bueno, aquí tenemos la opción del árbol del servidor. Pero así acabo para canjear estos premios que tenemos aquí. Qué bien, que en este caso tenemos la Hinata Capitana, la Ino Bikini, el Cangrejo, Sasuke Rinnegan, Montemio Boku, y rompes ellos. Bien, aquí como primera opción en cuanto a ninjas sería fragmentos del Sasuke Rinnegan, sin lugar a dudas. Y como segunda opción me iría a poder, tened en cuenta que más o menos el resto, sí, como coleccionables están bien. La almeja, digamos que iría bien para poderlo ampliar en la colección de animales para subir poder con los rompes ellos, eso es cierto. Pero principalmente sería ir a por el Sasuke Rinnegan. Y con esto creo que ya estarían todos los eventos, así que solo me queda deciros lo de siempre. Suscribiros si todavía no lo habéis hecho, activad la campanita para que os notifiquen cuando subo vídeo, dadle un buen me gusta, compartid, comentad, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Chau! Gracias por ver el video.